En este vídeo, mis hermanos y yo, vamos a hacer la predicción de los grupos de la Europa League justo un día antes de que sucediesen los partidos. Entonces, pues bueno, algunas predicciones pueden haber bailado un poquito. Así que nada, os dejo con el vídeo. ¡Gracias! 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 Vamos mejor por el grupo y lo hacemos a las tres días seguidas. Más o menos ahí comparando el momento. Eso es. Venga, vale. Pues venga, empezamos en el mismo orden. Ventura, Sobador y yo, ¿no? Grupo A, Ventura. West Ham, Friburgo, Olimpiakos, TSC. Vale, ¿Sabador? Sí, yo idéntico. Y yo también, yo no voy a modificar nada. Pasamos al grupo E, B, Ventura. Entonces, vamos a decir, Bryton, Marsella, Ajax, AEK. Salud. Yo, Bryton, Marsella, AEK, Ajax. Pues yovadí decir Marsella, Bryton, AEK, Ajax, como está en el, ahora mismo. ¿Grupo C, Ventura? Vamos a decir, ¿cómo está? Betis Rangers, Esparta para Aris Limasol. Salud. yo por no gafar voy a poner primero en el Rangers segundo en el Betis tercero en el Praga y cuarto en el Limasol bueno pues yo voy a coincidir con Ventura y creo que se va a quedar todo como está el paso al Betis segundo en el Ranger y tercero en el Partido de Praga para la Eurocali y ahora el Limasol para el Chipre ¿Grupo D? Ventura pues está por decir mañana en ese partido de Atalanta pero voy a decir Atalanta Sporting Stumglaas y Rakou vale Salvador si yo lo veo igual como estar ahí yo también yo creo que bueno venga voy a poner Rakou en vez de Electrum por si en tercera posición exactamente que es básicamente lo que voy a hacer hay gol en Turquía 1-3 para United gol de ¿se sabe de quién? McTominay que también marcó el otro día si no recuerdo mal McTominay en Champions seguro metió hace no mucho un doblete contra la Galatas ahí pudo ser de hecho el doble de McTominay puede ser nada pues si siguen aumentando las diferencias en Turquía y bueno pues ya están la segunda parte de los partidos veremos a ver cómo se aguantan esos resultados y nada pues nos habríamos quedado en el grupo E vamos a decir Liverpool Toulouse Unión Sanguiloa y Lasca vale Salvador yo voy a poner Liverpool Toulouse el INSS y después la Unión Sanguiloa yo me coincide con Salvador yo creo que va a ser Liverpool Toulouse Lasca y el Sanguiloa bueno Grupo F de Salud Aventura aquí vamos a decir Villarreal Rennes para Tenaikos Maccabee Haifa yo yo idéntico pues yo lo voy a dejar como está yo creo que le voy a dar el primer puesto a los franceses y después yo también voy a cambiar mi opinión vale Rennes primero Villarreal segundo Villarreal no está muy católico últimamente así que bueno veremos a ver que pensé que le falta un partido fácil veremos a ver Grupo G Ventura vamos a ver si que decimos vamos a ver si Slavia Praga Roma Servet Sheriff Salvador Roma Slavia Servet Sheriff yo voy a coincidir con Salvador yo voy a decir también Roma Praga Servet Sheriff y Grupo H pues vamos a decir Leverkusen primero sí y Hacking último y no sé quién segundo pues puede decir Molde porque juega en casa y Karabas tercero sí o también Molde segundo y los otros bueno aquí coincidimos todos yo creo que se va a quedar tal y como estamos viendo la misma pantalla muchas gracias por haber visto el video hasta el final aquí te dejo una lista de reproducción relacionada con la temática del video y aquí un video que Youtube cree que te puede gustar también te dejo el botón para suscribirte en caso de lo que quieras hacer muchas gracias y hasta la próxima que te dejo